Con el objetivo de sensibilizar al público sobre la realidad que viven las personas con discapacidad visual, se realizó una visita a ciegas en el Museo Mural de Diego Rivera. En la actividad se invita a los presentes a apreciar el mural que resguarda el recinto a través de narraciones y descripciones del mismo. Lo importante de esta actividad es hacer que la gente valore más el sentido de la vista y pues empiece a comprender un poco más a las personas de discapacidad visual. Así que todo el sentido de esto es ver a través de nuestros otros sentidos, es el objetivo principal de esta actividad. El nombre que lleva esta actividad es sinestesia, y se explica que las personas sinestésicas se caracterizan por reaccionar a un estímulo con otro sentido, además del que se ha inducido. Esta es una condición muy investigada por la ciencia, que se encuentra muy presente en el mundo del arte. Mucha gente se hace la pregunta de por qué una persona con discapacidad visual, asistiría a un museo si no pudiera ver las piezas o las exposiciones. El hecho es comprender más allá de ver con nuestros ojos, es más bien ver con nuestros sentidos. El resultado que se lleva con las personas es que ellas empiecen a comprender, ser hepáticos con las personas de discapacidad visual, y pues al mismo tiempo que vean más allá de su sentido de la vista y lo valoren aún más. Durante el taller, que tiene una duración aproximada de hora y media, se da una explicación breve pero profunda de ciertas partes del mural, para que los presentes puedan visualizarlo en sus mentes. Posteriormente se les invita a hacer actividades en pareja, donde se utiliza el sentido del olfato y el tacto. En nuestras actividades tenemos que tocar ciertos objetos, tenemos diversos objetos, ya sean rocas o semillas o este tipo de objetos, y por supuesto otra actividad que tenemos es el hecho de que ponemos a personas a que por medio de sus manos sientan el rostro de sus parejas o la persona de al lado y que empiecen a dibujar este rostro por medio de cómo lo van sintiendo, sin necesidad de ver. El punto es hacer que las personas utilicen sus manos como sus nuevos ojos. La convocatoria se realiza mediante redes sociales y es parte de las acciones de la Noche de Museos en Ciudad de México. Se invita en sí al público en general, a todo el público, se hace por medio de redes sociales, la gente va viendo esta actividad, a veces llaman por teléfono o agendan su cita o vienen directamente al museo para registrarse. Analizar la percepción en sus distintos aspectos es uno de los objetivos principales de los museos. En el caso del Museo Mural de Diego Rivera, elaboran y adaptan material accesible a las personas con discapacidad visual para contribuir a sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de que todos tengan acceso al arte y la disfruten a través de cualquiera de sus sentidos.